A su vez Ventura Palma consideró la realidad de la asociación que preside y los beneficios que brinda para sus 150 socios. En primer lugar, debo comunicar que ARPA recibe los descuentos de la Contagoría General de la Nación. El socio habilita a ARPA que se le descuente el sueldo y viene a descontar. Ahora hoy, el día 8 más precisamente, recibimos una intimación de la asistencia social policial. A partir de... nos dan 30 días para que regularicemos esta situación mediante la firma letrada del socio. Imagínense que un escribano, no sé cuánto cobrará, pero por lo menos dos unidades reajustables para que certifique la firma del socio. Y eso anualmente teniendo que hacer, seguramente nos va a ser casi imposible. Nosotros tenemos alrededor de 140, 150 socios y pensionistas. La cuota es de 170, porque pensamos elevarla, estaban 150, pensamos elevarla a 170. Algunos reales estamos descontando esa cantidad de gente que hemos visto y buscamos el consentimiento de eso. Y bueno, 150. Y en cuanto a beneficio, dentro de lo poco que podemos brindar, porque somos una institución que se está debatiendo, ¿no? Entre la vida y la muerte. Pero tenemos un gran beneficio, que es una tranquilidad absoluta para el socio o para la familia, que es el panteón de los retirados policiales. El socio generalmente cuando se pasa a ser socio es porque es una persona ya de avanzada edad. Entonces lo que queda prácticamente la otra etapa es el fallecimiento. Y tener esa tranquilidad nosotros consideramos que es de mucho significado para el socio. Y después tenemos algunos descuentos de acrida, de ambulancia de una empresa del medio. Este, y otros descuentos más que, por ejemplo, órdenes para garrafas de gas, el socio a veces está apretado, no tiene dinero y se le queda sin gas, sabe que va allí. Y nosotros le solucionamos el problema, momentáneo, pero solucionamos al fin.